Y ahí vienen quien está entrenando Arian Marcelo ¡Arriba Chesman! Amigos, tal y como dice el video Se acabó la farsa Se acabó el engaño Se acabó la novela Arian Marcelo y Chesman Fueron captados entrenando juntos Así como lo escucha Así como lo acaba de ver Luego de agredirse Insultarse Jurarse odio eterno Luego de que Arian Marcelo Amenace con demandar a AAA Condemandar a Chesman Si es que no se disculpaba En una conferencia de prensa Ahora los vemos juntitos Muy amiguis A escondidas Ocultitos durante la noche Es más A Chesman Dándole clases A Arian Marcelo Ahora Ya entendemos Para qué fue Chesman A Monterrey No era para disculparse Con Multimedios No era para disculparse Con el Influencer Era para entrenarlo Qué triste Qué ridículo A ver pues Ahora Qué tendrá que decir El niño cachete Figueroa Al respecto Que juraba Y rejuraba Que todo era verdad Que nada Estaba armado Aguas que en una de esas Te pego una desconocida Cabroné ¿Por qué me traicionas así Robert? ¿Por qué se me traiciona así? Que estoy Millón por ciento seguro Que esto no viene Por nadie de esta empresa ¿Qué tendrá que decir El Influencer? El loco cápsula El que estaba indignado El que quería llorar El que decía Que su abuelita Estaba triste Cuando veía las imágenes ¿Qué va a decir ahora? Que Chesma nos fue a buscar A su casa E hicieron las paces Guau Cosas de la vida Como en las mejores familias Como en AAA Bueno pues Con esto Una vez más Se expone Las payas y luchas Un fuerte abrazo A todos los de AAA Saben que no es nada personal Solo queremos ver Lucha de calidad Y sí Está bien que entrenen juntos Total Van a tener un encuentro En triple manía Monterrey Algo de coreografía No viene mal Y está bien Que hagan sus historias Hagan todo dentro del ring Durante los eventos Pero no hagan creer Al público De que esto es verdad No se pasen pues Esto es parte del show Y así juren Y rejuren Ya pues Al final se les cae la careta Así que desde aquí Un saludo a Chessman Un saludo A Roberto Figueroa Un saludo A Adrián Marcelo Y los vemos En la triple manía 31 Y ahí vienen Quien está entrenando A Adrián Marcelo Arriba Chessman Cuando nos vemos Un saludo a Chessman A Adrián Marcelo A Adrián Marcelo Gracias.